Oye, vamos con Daniel Bisoño. Ay, no. Bisoño no sale de una para meterse a otra. Resulta que en el programa de Ventaneando estaban hablando de cosas de espanto, ¿no? Y entonces, resulta que ay, no. Pues que Bisoño dice que él ha escuchado voces en el teatro que le hablan. O sea, de repente estaba en una escena y le gritan ¡Daniel! Y que se asustó. ¿Qué porque todavía nadie para hablar? Se me apareció la Chapoy. Oye, ¿no se estará teletransportando la Chapoy? Pues en una de esas. En una de esas, ¿no? Sí, también dice que también se aparece la abuela de Angélica Vale, o sea, la mamá de Angélica María, que se aparece cambiando chapas, cerrando puertas. Oye, pues qué miedo, imagínate qué miedo que te aparezca esta ¿cómo se llamaba? Don Angélica Siempre dicen eso de los teatros. Pero aparte qué miedo, porque ella era tremenda, era una mujer ruda, difícil de carácter, complicada. Y una vez platicando con un amigo teatrero me dijo, el demonio mismo en persona. Era la manager de su hija, ¿no? Pues por algo la llevó hasta donde la llevó. Imagínate que de repente se te aparezca a la ñora. Pues yo creo que le tienes más miedo a los vivos que a los muertos. Deja el muerto, ¿qué te va a hacer? Bueno, pues sí, sí es cierto. Como la muerta del maleficio. Pero no digas eso, porque bien que eres bien collón. Como la muerta del maleficio que se le parece al niño. ¿La muerta del maleficio? ¿Cuál? Nora, no la has visto. Ay, no te oigo, ¿te caíste? ¿O qué te pasó ahora? No, ¿qué me pasó? Pues aquí estoy, aquí estoy. Uy, te oyes lejísimos, Jesús. ¿Qué hiciste? A ver ahí. Ajá. ¿No estás jugando a las escondidas tú también? No, pues es que estamos hablando de fantasmas. Alguno hizo ahí como que una... Ay, ¿te acuerdas cuando un día se te cayó el café? ¿No se te cayó ahora? Una macumba. No, no estoy tomando café. Ay, qué bueno. Entonces lo asustaron al buen Daniel. Sí, pues dice que lo asustaron. Este, ¿qué anda? Por cierto, dicen que anda en Zipolite, ¿no? ¿A poco? Que ahí anda de vacaciones. Porque ya ves que Zipolite se ha vuelto la playa gay de México. Ajá. Ya no es Puerto Vallarta. Entonces que allá anda con este... Con su nueva conquista, con el nuevo colágeno. All right. Que le dieron chance en Ventaneando de irse. Pues le están dando chance de faltar mucho a Ventaneando, de ausentarse mucho al programa. Yo he estado viendo que... Ahora sí que ya él y la Chapoy van cuando... 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 No sé. Cuando se les ha dado. Yo creo que tiene... Yo creo que tiene... Debe tener este... ¿Cómo se llama cuando te dan permiso a los doctores? Incapacidad. Incapacidad es más bien. Pues tal vez... Pues como estoy muy enfermo en el... En el año pasado, pues a lo mejor le recomendaron descanso. Pues es de los pocos exclusivos de TV Azteca. Él mismo lo dijo. O sea, tiene que tener sus privilegios también. Pues si no, ¿de qué sirve? Tanto año ahí trabajando y en un momento de enfermedad, pues lo tienen que considerar. Uh-huh.